Con el fin de consolidar la política de seguridad y convivencia en los diferentes sectores debido a los homicidios que se han presentado en los últimos meses en algunos barrios de Cartagena, el comandante de la Policía Metropolitana, Coronel Jorge Luis Ramírez Aragón, anunció el fortalecimiento de medidas de seguridad. Hemos realizado puestos de control, hemos realizado unos puntos de control que significan que nos dedicamos a la búsqueda de antecedentes, de búsqueda de personas que tienen antecedentes penales y de justicia. Se logró la captura en esta semana de 28 personas, algo más de kilo y medio en estupefacientes, lo que conllevaría a algo más de 1.500 dosis. De igual manera se incautaron 5 de armas de fuego. El día de ayer solicitamos antecedentes tanto a vehículos como motos, algo más de 26.000 antecedentes. Estamos como la tercera metropolitana que más antecedente de actividad policía tiene a nivel nacional. Una de las estrategias que implementará la Metropolitana de Cartagena serán puestos de controles móviles, planes de requisa e identificación de antecedentes judiciales. Lo que pasa es que los puestos de control no podemos colocarlos como puestos fijos porque el delincuente detectaría dónde estamos nosotros y podría evadir la acción policial, pero de todas maneras van a estar presentes a lo largo y lo ancho de la ciudad. El plan de control también incluirá transporte urbano y diligencia de allanamiento a vehículos y motocicletas. Gracias.